La reina Helena de Esparta y el príncipe troyano París atracaron en la isla de Cranaje, que aún estaba cerca de la costa del Peloponeso. Estaban embriagados por la pasión que les infundía Eros y querían dar rienda suelta a ese sentimiento. París y Helena tuvieron su primera noche de amor en las playas de Cranaje, mientras el resto de los troyanos se deleitaban con el tesoro saqueado por Menelao. Pero la noticia no tardaría en llegar a Creta, donde Menelao y su hermano Agamenón aún lloraban el cadáver de su abuelo. A Menelao le invadió la ira y un fuerte deseo de venganza. Agamenón trató de calmar a su hermano y le aseguró que haría todo lo posible para hacer cumplir el juramento que los nobles griegos hicieron cuando Helena eligió a Menelao como esposo. Una vez en la gloriosa ciudad de Misenas, en Grecia, decenas de señores de la guerra entraron por la legendaria puerta del León de Misenas y se pararon para prestar su juramento. Ante Agamenón y Menelao alistaron a sus guerreros para hacer cumplir su palabra empeñada. Estos nobles estaban allí por diversas razones, algunos por el honor, otros buscando beneficiarse del saqueo de la rica ciudad de Troya y otros deseando la gloria por encima de todo. Un gigantesco ejército comenzó a formarse para rescatar a la reina espartana, pero el sabio Néstor, que ya era un rey muy viejo y había participado en todo tipo de empresas, sabía que no podían partir hacia Troya sin reclutar primero al astuto rey Odiseo de Ítaca. La pequeña isla de Ítaca no poseía muchas riquezas, ni sus pocos soldados tenían gran renombre, pero su rey era conocido por su mente ingeniosa que pudo marcar la diferencia durante la campaña griega contra Troya. Odiseo disfrutó de su vida junto a su bella esposa Penélope, con la que tuvo un hijo llamado Telémaco. Cuando se enteró de que los reyes griegos se estaban reuniendo para luchar contra Troya, supo que pronto aparecería alguien para convocarlo. El rey de Ítaca no quería dejar atrás su reino y su familia para embarcarse en una aventura incierta. Así que decidió visitar el oráculo por si le decían que la guerra sería corta y que volvería sano y salvo, para no rehuir la actuación. Pero si se le profetizara lo contrario, Odiseo tramaría una forma de no tener que partir. Aliterces, el viejo adivino, profetizó entonces que si partía hacia Troya, no regresaría hasta que hubieran pasado veinte años. En el proceso perdería a todos sus hombres y nadie lo reconocería. Debido a estos pronósticos, Odiseo se empeñó en hacer todo lo posible para evitar ir a Troya. Así que Odiseo procedió a hacerse el loco, y la noticia de que el rey de Ítaca se había vuelto loco se extendió por toda Elade. La noticia llegó a los reyes que se reunieron en torno a Agamenón. Se entristecieron al conocer la noticia, pero el rey Palamedes de Eubea, que era casi tan astuto como Odiseo, sospechó de la ardida. Palamedes, Menelao y Agamenón parten hacia Ítaca para comprobar la situación real de Odiseo. Cuando llegan, les recibe la bella Penélope con su hijo Telémaco en el regazo, y parece entristecida por la situación en la que se encuentra su marido. Odiseo trabajaba la tierra con un arado tirado por un buey y un burro, una combinación bastante inusual, y sembraba la tierra con sal. Menelao y Agamenón descubrieron que Odiseo había perdido la cabeza, pero Palamedes, a pesar de la grotesca escena, no estaba convencido. Tomó al bebé del héroe de los brazos de su madre y lo colocó frente al camino que Odiseo recorría con el arado. El rey de Ítaca detuvo bruscamente a los animales para no atropellar a su hijo, revelando así que su locura no era más que un truco. Odiseo miró con furia a Palamedes, mientras devolvía a su hijo a los brazos de su madre. Odiseo pidió a sus compatriotas que olvidaran lo sucedido, pues su futuro era ahora Troya, y juró que lucharía contra los troyanos con un valor sin igual junto a los dos hijos de Atreo. Odiseo partió a la guerra, dejando atrás a su amada esposa y a su pequeño hijo. Odiseo nunca perdonaría a Palamedes por haberle desenmascarado, y estaba decidido a vengarse de él en cuanto tuviera la oportunidad por haber puesto en peligro a su hijo y alejarlo de su familia. Ahora, Odiseo tenía su primera misión, encontrar el paradero del famoso hijo de Peleo. Su nombre era Aquiles. ¡Gracias!